Para tener la certeza absoluta que el sensor de oxígeno no está bueno, está mal, se necesita de un equipo, un equipamiento de nombre escáner, pero el nombre de escáner es que se puede hacer esto. El escáner va a tener una información técnica correcta si los sensores están respondiendo a lo que la computadora del vehículo está necesitando. No hay una otra manera de hacer un test, de testear o de verificar visualmente, de pegar un componente como un sensor lámina en las manos, mirar y decir si está bueno o no. Este tipo de sensor, que es el sensor de oxígeno, es puramente electrónico, solamente quitado, ponido en lo alto con un light scanner o la computadora de verificación que se puede tener certeza de que está bueno o está roto.